Este es el lugar verdad o no? Si Hasta donde vas a ir a dar una vuelta O a dar la vuelta mejor dicho Este camino es esta feo acá Ya me imagino la subida acá Vamos a estar en una tienda y vamos a comprar algo Vamos a comer algo Hay tienda aquí No hay No hay tienda Por eso Vamos a comprar algo para mi Yo grabo unos 5 minutos Luego vamos a dar una vuelta y luego regresamos Ok? Buen Solo me dices donde es Aquí esta es una tienda verdad? O no? O hay otra Acá hay otra Una vez más aquí grabando estos videos Y ahora quiero comentarles De acá me encuentro por Talashkok Este es el centro de Talashkok Solo voy a dar una vuelta Una vuelticita acá Y luego les Voy a grabar Unos minutos Ahí en el centro O sea la iglesia La escuela En verdad no hay tanto No hay mucho Que grabar Porque Y No hay por donde Y poner la cámara Si pueden ver este es el centro Este es el centro de Talashkok Este es el centro de Talashkok Y pues los que viven acá Pues saluditos para todos ustedes Saluditos para todos ustedes paisanos Este paisa paisa Este igual a A Fernando Gutiérrez Saludos Gutiérrez Saludos 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 para ti Fernando Pues ya Ya estoy acá en tu lugar Me dijiste la otra vez que querías ver tu lugar Talashkok Como es El lugar de Talashkok Pues Ahí está Fernando Ya va Años Me estabas comentando Que va años sin ver tu lugar ¿No? Pues Este En este momento Pues Oja Lo podrás observar Como está Pues Eh Hoy estamos Este Ya en febrero El mes del amor Estamos en febrero Y si no me equivoco Hoy estamos este Eh Vamos a ver 4 4 de febrero Estamos 4 de febrero Del 2019 Ahí está miren Como pueden observar Esta La iglesia Esta es la iglesia La iglesia La iglesia está bonita La iglesia está bonita Bien bonita En serio Y a la parada hay una tienda Donde yo estaba Tomando algunas sodas Unas sodas Al ratito Ahí está la escuela Unas casitas Ah Miren en verdad De que Acá en Talashkok Está haciendo Tanto calor Verdad Mucho calor Demasiado En serio Demasiado calor En todas partes Está así Está fuerte el sol Miren Ahorita voy a alumbrar un poquito En el cielo Para que vean El sol como está Como está despegado Las nubes En el bajo el cielo Miren El cielo está azul 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 Y pues Está bonito Verdad Está bonito Del lugarcito Está un poquito Retirado Y la verdad Que la carretera También está En un mal estado La carretera Si Deberían de Gente Los que Son de acá Pues deberían de Pedirle Solicitar ayuda A la corporación De Alcalde O el alcalde Los alcaldes Auxiliares Acá de esta comunidad También los cocodas Deben de trabajar mucho Para poder mejorar Esta carretera Que se va hasta Chuaquinum De la entrada De Chuaquinum Hasta acá En verdad Que está re malísimo Espero que Algún día lo mejoren Y pues yo seguiré haciendo estos videos Y Y voy a Voy a seguir haciendo estos videos Y también este Vengo A grabar siempre Vengo a grabar siempre Los lugares Igual como siempre Como hago todos los días Y También los que Quieren Colaborar conmigo Pues Colaboran Ya tengo Ya tengo una cuenta En Paypal Ya tengo una cuenta en Paypal Los que están en Estados Unidos Saben muy bien que es Paypal Y pues Si no pueden recargar por Paypal Lo pueden hacer por Por tarjeta de crédito O Debit También como sea Y No sé Como les digo En verdad que Hago estos videos Para todos ustedes Para todos mis paisanos Que están allá en USE Pues como les digo Si quieren colaborar conmigo Pues Colaboren que sea Un dólar, dos dólares Tres, cinco dólares Como ustedes Lo que nace en el corazón De cada quien Y Este Saluditos Tardes Saluditos A todos ustedes amigos Y también Eh Voy a regresar acá también Este Si alguien Si alguien Necesita una playera De De mi logo De El logo Tengo un logo Ya pronto voy a publicar O voy a poner De perfil Como Como Experiences World Deliberalarios Pues si alguien quiere Tener ese logo O una playera así Pues con mucho gusto Lo haría Hasta Pongo la firma atrás Eh Saluditos amigos Saluditos como siempre Este es Talashkok Cacerío Allá dice Vamos a leer esto Si pueden alcanzar No, no, no Por la iluminación del sol Demasiado Dice Escuela Oficial Rural Mixta Cacerío Talashkok Intervida Ok Ahí están miren Voy a subir un poquito allá Arriba Y luego cuando me vaya Voy a grabar la carretera Y podrán observar El estado Como está Como les estaba diciendo Miren Y acá es la ruta Hasta Chokey Y luego Con la biribara allá No lo encontramos Después lo que el brackets Lo cometió Lo cerramos Lo cerramos Allí Eso es lo que queremos No queremos No queremos Vamos a ensuciarlos Sí, es cierto, pero yo no cargo manchete ni pistola, dijo. Y aquel también cuando te dije aquel día no cargaba nada, vende medicina, pero vende medicina y lo robaron por el muchacho allá arriba. No, no se preocupe, no se preocupe, sí, ando por el mandado. ¿Y qué pensaste, mi hijo? No pensaste dos veces cuando viniste. ¿Ah? Segura. Sí, era. A morir. Casi yo. Ups, va, no. No olvido. Andrés, mosquera. Oh, f***. No, vale, digo yo quiero. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah, ¿qué pasa? Guardar tus secretos, guardar tus noventos, abrazarte y desesperarte, tenerte paciencia, tu locura es mi ciencia. ¿Será que subimos acá? O la vas a poner doble, ¿verdad? Bien, subimos. Está feo, pero tenemos que seguir. Cuidado. Desgraciado calor, ¿verdad? Ah, ven. No, 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 no. No queda muy retirada, ¿verdad, Nena? No tanto. ¿Verdad? ¿En Crucio has llegado también? No, ese lugar ahí hace bien bonito. ¿Es verdad? Sí, igual que Boquerón. Ajá. Solo que queda muy retirado. Allá sí es fresco, allá es pura montaña. ¿Qué pasa con la música? Espera caída. AH, bañat la música. Segunda. Vamos. — ¡Aлин. Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Este es Pericón o no? Ya abrí cuando? Gracias. ¿Qué? 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 ¿Qué?